muy buenas amigos nos encontramos en casa como veis y aquí voy a haceros hoy el sorteo de que no lo sabíais lo que había para sortear os lo muestro aquí tenemos esto que es por parte de náutica pérez que lo ha accedido para este sorteo más otros dos llaveritos y por mi parte os pondré pues una de td y está al revés así entonces en este sorteo he querido pues hacer para dos ganadores vale uno se llevará un llavero más la bobina y el otro es claramente un llavero y el eggy de td otra vez al revés bueno estoy viendo aquí ha llegado el vídeo en vez de 500 likes ha llegado a 185 likes de verdad no me esperaba que fuera a tener tantos lo pongo así un poco para arriba ahí si no estoy mirando para abajo bueno 185 likes yo pensé que podíamos llegar a los 500 no ha sido así yo lo voy a lo voy a sortear hoy igual lo había dicho ya ayer y nada hubo 181 comentarios pero realmente son me parece que ahora miro aquí yo en sorteo a ver parece que son ciento ahora lo veis en la pantalla con lo enseño vamos a cargar estos comentarios y mirar cuántos hay sin los 106 son 106 comentarios que han llegado más los que yo he respondido que debe responder todos en total hay 181 con mis comentarios con mis respuestas vale bueno porque estoy aquí un poco incómodo eso ahora que os iba a decir pues no me acuerdo lo que iba a decir ya se me fue la cabecita ah que para para entrar en el sorteo este o los próximos como es el de los 2000 siempre lo digo hay que estar suscritos activar las notificaciones que es muy importante porque así no os perdéis los vídeos y sabréis cuando subo uno nuevo puede ser que veáis delante bueno cuando veis el vídeo arriba pone unirme eso lo voy a quitar vale porque de momento no estoy haciendo nada al respeto y hay gente que ve unirme y ya no se suscribe vale entonces lo voy a quitar para que no haya confusiones vale también deciros en cuanto lleguemos a los 2000 si llegamos antes a los 2000 y no tengo los premios todos aquí porque aún vienen muchas cosas hay gente que estuvo de vacaciones y no pudo hacer nada vale entonces si por ejemplo llegamos dentro de dos semanas vale por decirlo y no tengo los premios aquí se alargará a una semana o un fin de semana vale para que dé tiempo a esa gente que no pudo hacer los egis o lo que quiera participar vale que le dé tiempo confirmados está Neko Lures que va a mandar también unos egis North Egin también va a mandar unos 4 egis pero uno es para mí que es el del Real Madrid me dijo como era fanático de Madrid me llevo la potera del Madrid y se agradece luego tenemos a David Romero también va a enviar pasa que esta semana están de pues de vacaciones de vacaciones pero de fiestas bueno no me voy a liar más eso sí deciros pues el próximo vídeo que suba ya va a ser sobre cómo participar en el sorteo de los 2000 seguidores va a haber cambios vale va a haber algún cambio ahí eso os lo diré después más adelante porque en cuanto en cuanto me vengan todo lo que hay que sortear miraré cómo desplazarlo no a ver cómo ponerlo vale en vez de que se lleve tres seguidores se lleven todo lo que venga vale lo que venga perdón lo que venga no me parece bien vale entonces yo haré supongamos para 15 o 20 seguidores vale está bien no bueno y como digo no sé lo que va a venir más así que de momento falta gente aún pero eso a saludar muy importante a surso porque el pobre está bastante fastidiado hace unas tres cuatro semanas me parece se cayó dando un paseo y rompió dos dedos y el pobre ahora no puede hacer poteras tiene problemas para ir a pescar y nada entonces por su parte va a mandar unos llaveros que había hecho y no sé si va a mandar una potera o algo se agradece todo el apoyo y desde aquí mejora te mejora te que tienes que volver a variar vale así que sin más ahora gracias gracias y gracias nos vamos al vídeo suerte a todos bueno ya estamos aquí delante vamos a hacerlo rapidísimo aquí vamos a cargar comentarios que ya está ahí la página bien como veis aquí tenemos 106 comentaristas que son los que ha habido y 181 con los que yo pues puesto vale los que he respondido bueno vamos a elegir aquí a dos vamos a poner dos ganadores y vamos a elegir ganador ganar ganadores bueno pues aquí tenemos a el hoy carrera lado comentario eres un crack sigue así y hay torsu dtd sinónimo de calidad actor te has llevado la potera de dtd y el llavero ahora nos vemos delante bueno amigos pues ya veis quién son los dos ganadores son dos chicos el hoy carrera lado comentario eres un crack sigue así si te llevas la bobina y el llavero apaga la cosa y aitor se lleva y dale no me veo algo pasa aquí ahí ahora se lleva un llavero y una dtd bueno pues hasta aquí el vídeo de este sorteo espero que os haya gustado y y nada nos vemos en el sorteo de los 2000 a ver cómo cómo sale vale así que muchísimas gracias a todos por estar ahí por por aguantarme año tras año ya llevamos dos años y no he celebrado el aniversario tampoco me me enteré mucho con esto de la pandemia y todo esto no me enteré me lo había dicho yo youtube hace unos meses me dijo que ya llegará a los dos años y no me enteré así que para el aniversario del tercer año pues haremos algo especial para juntar el de los dos años y más el del tercer año nada ya me voy a editar porque ya me estoy pasando del tiempo y después no me da para subir todo esto vale así que sin más daros las gracias a todos por estar ahí por haber comentado en este vídeo que ha llegado a 185 likes espero que el próximo vídeo que suba llegue a mucho más y podremos sortear algo vale tengo un banner el banner antiguo con el calamar azul igual se lo sorteo para uno vale así que sin más ahora voy al lío nos vemos chao